Tantos que no sé ni quiénes son No hay quien sepa, nadie da razón Señor ministro, ¿dónde están? Tantos desaparecidos, ¿dónde están? La miseria moral ahoga a mi país Y si nos falla la memoria, el terrorismo puede resurgir Sendero ahora es mofatea Y pretende chuntarla otra vez ¡Hijos de puta! Me está solapadamente ese billete en mi bolsillo Ya no se preocupe usted, yo liberaré a su amigo Y los que estaban presos, ¿dónde están? Tal vez ya empezaron a indultar Tanta con una, tanta rata, tanto concha de comadre Congresista corrompido, millonario, malpario Me voy a de mi circo a acomechar Ronco como una bestia y luego a cobrar ¡Hijos de perra! Dicen por ahí que el país sigue en venta Estamos igual que en los años ochenta En una burbuja liberal estoy sentado Los ricos más ricos y el pueblo bien cagao Con conga o sin conga esto no va a mejorar ¡Iba a estallar! ¡Iba a estallar! No quiero una Marta, yo quiero un país Quiero un pueblo digno, que no vuelva a elegir Gobiernos que solo saben matar, robar y mentir Para que la historia no se vuelva a repetir A toda la gente quisiera despertar Antes que las bombas vuelvan a estallar Sí, 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 sí No van a revocar el toño de la margen de la puta No van a hacer sanquilla No van a tener televisión vanura Sí, yo espero, me aportará No van a tener televisión vanura